hola qué tal amigas amigos cómo estáis y gracias como siempre una vez más por vuestra compañía como bien dice el título haceré los honores al juguetito a la as rock low profile intel arc a 380 no voy a mostrar más esta caja dado que vienen secuencias con mejor definición esto solamente es el prólogo y como decía una tarjeta gráfica que me va a prorrogar la vida útil de este pequeño hewlett packard hp tipo oficina y por eso es una tarjeta gráfica como ahora vamos a ampliar low profile perfil bajo sino la tapa no se me cerraría y los segundos eso no puedo mostrar muchas cosas porque depende cómo ponga la imagen pues se va a reflejar aquí el pedazo tubito que tengo de leds un tubo fluorescente de leds eso sí no tuvo fluorescente ya de la antigua época eso ya no existen y que de alguna manera es lo que me quemó un poco la imagen en el último directo de yo yo ven no me enrollo más pasamos al cuerpo central del vídeo con el cuerpazo de la intel arc a 380 bien pues ya estamos por aquí rápidamente prefiero hacerlo con vlc ahora imagen más grande y aquí podéis ver pues el tamaño comparativo comprándola con la mano el perfil bajo low profile como acabáis de ver aquí veo que me queda mejor imagen con la caja grabada con el móvil me pensaba que había quedado bastante peor aquí paro la imagen y aquí pues como veis a 380 lp 6g voy a ir más rápidamente y aquí ya nos metemos low profile design dual fan de ser design y o debe silent cooling que es lo que os decía si la temperatura llega mejor dicho baja de cierta especificación te encuentras los ventiladores parados las especificaciones del producto es una gpu intel arc a 380 graphics aquí nos confirma por fin lo encuentro gddr de 6 gigabytes y la interfaz lleva dos interfaces de salida un display por y un hdmi que ahora me habéis pillado no sé cuál de los dos es el principal antes tenía como principal ya lo veréis más adelante en el siguiente vídeo en próximas secuencias mejor dicho no sé en cuál está aquí pues nada si queréis leeros para la imagen y veréis pues más información que a mí se me escapa si seguimos por aquí y ya pues paramos vamos por el siguiente vídeo vamos a abrirlo con vlc también vamos a hacerlo más grande perdón y se me ha colado una cosa que no debía aquí tenemos la comparativa de los perfiles os hacéis una idea de que la intel arc 750 pues es un bicharraco con más centímetros de anchura y supongo que también más grueso vamos a seguir un poquito por aquí aquí pues como podéis ver el display por vamos a hacerlo más en movimiento display por y hdmi solamente lleva dos fijaos otra vez con las manos como el perfil resulta ser bastante bajito como habíamos dicho esto ya pues como podéis ver también está serigrafiado por si os hace falta cambiarlo si un día peta el ordenador perfil bajo lo tenéis que meter en una máquina esto si fuera y lo tenéis que meter en una máquina de perfil normal este es el que nos interesa aquí tenéis una visión general del peine pci de los conectores vista por detrás como como veis aquí no hay ninguna firma que ponga intel dado que es la as rock la que monta esta esta gpu con componentes intel y evidentemente y creo que por aquí pues aquí ya lo podéis ver a 380 lp 6g el mismo modelo que habíamos visto en la caja vamos ya a salir de aquí bueno pues aquí ya tenemos los prolegómanos de la instalación y que es lo primero que hay que hacer ojo que aquí hay un led que me está diciendo este ordenador tiene energía y que hay que hacer pues desenchufar la energía antes de tocar nada por aquí así que fuera conector de alimentación y ahora aquí viene pues como podéis ver la primera en la frente aquí como podéis ver sí que me coincide exactamente eso sí dándole la vuelta a la placa con todo lo que sería el conector pci y este es el que me gustaría utilizar que es el rápido no me acuerdo que si era por 8 o por 16 es muy rápido pero lo que es el chasis los ventiladores y todos fijaos donde están tocando y te queda casi exactamente un centímetro metido hacia nosotros por decirlo de alguna manera es un fastidio esto me cabrea bastante de que hayan metido el pc y rápido tan pegado a la entonces tengo que utilizar este que ahora me doy cuenta en la edición del vídeo que es por uno por lo tanto me ha ido a parar esta gráfica a un pc y más lento no sé en qué se traducirá todo esto pero de momento pues si hay si es que he visto alguna mejora posible la he notado y eso al menos ya me satisface bastante dejarme hacer más grande esto y prosigamos aquí para ponerlos muy fácil en estos ordenador citos de oficina pedazo hierro hay que levantar esta palanquita y ya te libera digamos las tapitas de cada sector ya veis que aquí aprovechables pues quedan unas cuantas con aquellos puertos tan cortitos me imagino que servirían para hacer alguna ampliación que ahora mismo perdonarme pero se me escapa y aquí ya veis pues ya habéis visto todo la diferencia pelín pelín más largo era esto pero en fin vamos a pasarnos ya al siguiente bueno pues vamos a pasar ya a la siguiente secuencia aquí ya tenemos instalada la gráfica no se mueve queda muy bien insertada no no cabía esperar otra cosa dado que aquí nunca se había conectado nada y aquí veis cómo queda sujeta con esta palanquita y esto sería el perfil de esta propia intel arc dejadme ir avanzando porque si no se va a hacer un vídeo muy largo y esto es para aprovechar para comentar lo que os dije porque tiene 24 gigas de ram pelo canoso incluido aquí que va a servir mente retirado pues la original eran cuatro y cuatro con lo cual ya tenemos ocho y éstas eran de ocho cada una porque no pude encontrar no había en ese momento hacer otro tipo combinación hubiese gustado llegar llevar a 32 pero en ese momento en esa tienda no tenían otra cosa y bueno pues digo sabes que dejas la que está aunque me vaya a quedar siempre con la velocidad de la más lenta pero mira no pasa nada y evidentemente pues la cana se retira vilmente porque no aporta nada a los gigas de ram de esta maquinita solamente aquí es anecdótico enseñaros este conector que te convierte la señal vga a hdmi dado que lo tenía heredado de otros veces más viejunos en que ya tenía algún monitor hdmi y me ha ido muy bien para aprovecharlo incluso para originalmente dejadme de tener un poco la imagen para explicarlo mejor qué pasa en la salida hdmi creo que ya lo expliqué en algún vídeo ponía la entrada de la capturadora de vídeo slim book y cualquier pc viejuno salida vga me ha ido de fábula para hacerle las capturas como todo hijo de vecino ahora lo puedo hacer con cualquier cable hdmi incluso tengo algún display port a hdmi por lo tanto no ha quedado huérfana la capturadora de vídeo al contrario bien solamente era esto es anecdótico que de momento esto lo voy a guardar como oro en paño bien esto lo que os decía hasta ahora tenía conectado aquí el vga aprovechaba aprovechaba el cable hasta ahora me ha ido bien dado que el monitor uno de los monitores que había tenido pues era hdmi no tenía vga y me ha ido bien pues aprovecharle la salida vga y me diréis oye si tienes dos display por si lo que me ahorrera esto comprar un segundo cable display por a hdmi porque me parece si no recuerdo mal y creo que es así porque si no no tendría ninguna conversión creo que ninguno de mis monitores tiene entrada de display por es hdmi incluso creo que aún queda algún vdi por ahí debajo que evidentemente no estoy utilizando no sé si por aquí hay algo más interesante en este vídeo aquí veis cómo se está gestando con perdón la cagada y es que ya he puesto el display por aquí me falta poner el hdmi que el hdmi veis falta por poner y creo no sé si está en esta si está en esta en esta secuencia aquí me iba a parar me iba a parar este cable que habéis visto se convertía a hdmi desde el vga y porque hay este switch hdmi porque en una de las salidas que ahora está recogido está guardado porque me cogía mucho polvo siempre tenía la capturadora es limón metida y así me ahorraba me agraba mucho harapón a la saca harapón vas gastando vas gastando agujerito por decirlo de alguna manera al final todo empieza a coger juego y de esta manera solamente con un simple clic de botón podía conmutar a la slim book empezar a capturar pero como veis pues soy un desastre cuando hace falta pues la libro que está guardada en el armario y me da mucha pareja irla a buscar bien que tenemos por aquí aquí ya veis ya vamos a darle a darle caña por aquí lo que os decía el it desk se le da y como veis se ponen a girar los ventiladores y aquí es donde se masca vamos a ver la tragedia sí señores hay que entrar primero en la bios dejar todos los cables donde estaban donde estaban que es en la salida interna de la gráfica integrada y entrar en la bios como podéis ver aquí si yo a la bios no le digo oye que hay una tarjeta nueva así me pegue un rato con un susto el susto del novato y y lo seguiré siendo aquí podéis ver más mal que bien pongo que seguir haciendo el burro el autoenfoque del móvil me voy a figuración de bios mejor dicho f10 y aquí pues ya veis que es una bios dentro de lo que cabe más que decentita me voy avanzado y hay que ir a buscar configuración de gráficos espérate que vamos llegando porque entre aguantar el móvil y que me pongo ciego y aquí veis es el único sitio donde te permite cambiar en aquella hora nada o bien dejarla como estaba así es como me la encontré yo al principio en un board intel graphics controller la integrada y tienes que pasarlo así aquí a la slot 1 y ya salvar los cambios y arrancar de nuevos y ya te arranca con los monitores perfectamente iluminados cosa que ya no voy a grabar desde el móvil dado que ya lo tenemos pues todo hecho en el lo que es en la parte de secuencias que vienen a continuación aquí fijaos fijaos en donde pone bios del sistema es bastante nueva 0 4 del 11 del 2022 no no es nada antigua la actualización sí que es antigua la máquina evidentemente pero la actualización de la bios está muy bien pero no hay manera de anular de anular ya habéis visto que era el único comando que había no hay manera de anular la tarjeta o deshabilitar la integrada se quedan las dos como ya veréis en las secuencias siguientes así es como está arrancando veis aquí vuelve a salir 4 del 11 del 2022 ya sabía yo que por algún sitio nos daría la fecha de actualización última de la bios no se ha vuelto a utilizar más se no he vuelto a encontrar más actualizaciones en la en donde está alojado este toda la parte de juliet packard dado que dan buen soporte y aquí ya está arrancando pues fedora y así lo vamos a dejar bueno pues esto es ya el vídeo de prueba de que tenemos funcionando la art 380 en el pc de prueba en el pequeñín y vamos a empezar a desgranar ya por aquí los usodichos sistemas vamos a ver acerca de sistema operativo si me atrevido con un fedora linux 40 un workstation edición estoy muy oxidado ya lo sabéis por activa y por pasiva lo he dicho muchas veces que estoy muy oxidado por utilizar prácticamente los últimos años nada más que paquetería apt o de pkg como queráis llamarle y bien empezamos a desgranar no me enrollo más huelet packard el itdesk 800 g2 s f f el intel core i5 de sexta generación detalles del sistema y por aquí tenemos información de hardware intel core i5 y aquí me sale la inter a 360 graphics de g2 y sigo teniendo la intel hd graphics 530 la vieja la que hasta ahora ha estado grabando todos los vídeos con ella y de alguna manera pues ha ido bien porque no ahora mismo pues me voy a pasar aquí para que veáis o bs como veis lo tengo muy vanila no me preocupado no me preocupado en en activar el resto de botoncitos del del sistema y más que nada pues vamos a ir a ajustes y aquí en ajustes que nos lo tape creo que aquí nos lo tapó pues en vídeo mejor dicho en salida grabación aquí podría haber puesto aquí sí que ya me salen más más opciones de codificador pero ya y lo iré desgranando con el tiempo tengo que ver varios vídeos de los que más sabéis pero que de momento pues el dispositivo va a pies el arc a 380 como podéis ver aquí el otro no me preocupado de tocarlo mucho lo dejado de una manera muy sugerir es como lo teníamos hasta ahora y como veis incluso veo que es evidentemente no podía ser de otra manera si estoy codificando por esta nueva gpu veis que ha bajado algo con respecto a otras veces con los que me movía en torno al 25 por ciento con las últimas versiones de por ejemplo de ubuntu 24 04 y todas sus derivadas esto ya lo puedo poner por aquí que por lo tanto vamos a empezar ya a entrar pues en todos los betop sabidos y por haber por ejemplo el betop vamos a hacerlo esto bastante más grande que lo veamos todo bien un par de golpes de la tecla más y fijaos que obs pues está está ahora consumiendo un 15 16 por ciento de la cpu pero fijaos a pesar de que aquí se hincha un poquito más estoy a un 32 por ciento de cpu el gráfico este aunque no hay que darle más importancia que la que tiene fijaos que me muevo a esto a un 32 por ciento y unos 32 grados o sea incluso ahora está más frío que el quimera black como veis aquí aquí ya sabíamos por activa por pasiva lo habéis visto vuelvo a repetir el vídeo pedeste los cuatro módulos que hay los dos que había en origen más dos que le metí yo son diferentes con lo cual sumó en total 24 grados a 24 gigas perdón y parte de estos 24 gigas de ram se los había cedido a la integrada que ahora por ejemplo de poder entrar en la bios y quitárselos y aquí pues ya lo habéis visto por los vídeos no está tampoco nada mal un perfil bajo que se me ha adaptado perfectamente a lo que es la altura de esta maquinita como habéis visto vamos a hacer un control c para salir de aquí y vamos a hacer un fast edge que se que se y aquí bueno pues que nos da este fast fetch que aquí ya el algodón no engaña y sí que me dan logo de fedora no como otras distros que me daba el logo que le daba la gana bueno fedora linux 40 board station bastante vanila vuelvo a repetir solamente lo he pasado a tema oscuro para problemas que tengo en la visión cosas de ya yo ya lo sabéis hewlett parker el it desco 800 g2 ssff aquí ya tenemos un linux un kernel linux 6.9 cosa que no está nada mal y 2021 rpm es que es lo que había y un flat pack que es el obs con que estoy grabando ahora los dos monitores que ahora mismo ya salen los dos pues evidentemente los dos son philips uno de 23 y otro de 22 como habéis visto no he tocado nada sigue todo muy 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 vanila y la gpu pues evidentemente en la antigua integrada 530 famosa no hay nada conectado ahora repito tengo que volverme a mirar más esta bios ahora ya con más tranquilidad a ver si puedo anularla porque no tiene ningún sentido que esté consumiendo algo de energía y esta es la inter arc a 370 de 2,45 gigaeros la discreta y que queréis que os diga no os voy a hacer una review de fedora porque vuelvo a repetir lo hacéis muchísimo mejor que yo los que os dedicáis a descrita a des a destripar una distro recién salida o no tan recién salida o probándolas con vuestras distintas máquinas yo ya sabéis que dentro de mis escasas luces pues me gusta me encanta estoy más orientado al audio no descarto no descarto aprovechar ahora que estoy con este fedora aquí en en esta máquina y funcionando ya con la inter arc está 380 porque no mirar a ver si aquí puedo instalar de toda la parafarnalia de intel de perdón de intel de ardor como se me va la pelota últimamente con el éxito que hemos visto en los vídeos anteriores voy cerrando el vídeo solamente era para probar que ya tenemos este este intel arc 380 en la máquina de prueba y que me parece que que le acabo de meter una prórroga por todo lo alto pero que me va a durar bastante tiempo dentro de las posibilidades de un intel 5 de un i5 de sexta generación de la cpu de esta máquina no me enrollo más muchísimas gracias por ver el vídeo ya tenemos intel ar funcionando nos vemos en el siguiente vídeo gracias a todos y todas y hasta pronto